Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Magisterio del Cesar y del Municipio de Valledupar reciba un cordial saludo Hoy podemos decir que hoy 26 de julio estamos marchando por el derecho a la vida y por la defensa a la paz Hoy el Magisterio de Valledupar y de todo el Cesar se ha golpeado a marchar por el derecho a la vida y el derecho a la paz Y todas las organizaciones sociales por no más muertos de líderes sociales y de lideresas Por eso hoy todas las clases trabajadoras, organizaciones sociales estamos marchando en el día de hoy 26 de julio Pero además de ello decirle que el pasado 23 de julio salimos a marchar y a exigir Por un servicio de salud digno para el Magisterio del Cesar y toda su familia Se hizo un paro departamental en todos los 25 municipios de nuestro departamento Exigiendo a la filoprevisora, al Ministerio de Educación Nacional y a la FOSCAL-CUP Fundación Médico Preventiva Que cumplan con los contratos firmados porque hoy el servicio de salud que nos prestan a los docentes es precario Es un servicio deficiente, por lo tanto le hacemos un llamado a la filoprevisora, al Ministerio de Educación Nacional Y a la FOSCAL-CUP Fundación Médico Preventiva A que si no se solucionan las problemáticas haremos acciones más contundentes Y prueba de ello que FECODE llamará a Junta Nacional Y determinaremos la hora cero para un paro nacional indefinido Por el tema de la salud que hoy está en crisis en todo el país Y en el departamento del Cesar no es la excepción Entonces el balance del paro del 23 de julio es bastante positivo Se paralizó un 100% las actividades académicas Y seguiremos exigiendo un servicio de salud digno para el Magisterio y toda su familia Este es el tema del momento En el día de hoy todos los docentes del departamento del Cesar Estamos en cese de labores Porque con sobradas razones estamos protestando Estamos exigiendo que de una vez por todas El gobierno nacional, la filoprevisora Y la empresa prestadora del servicio de salud que fue contratada Para los próximos cuatro años de prestar este servicio No lo vienen haciendo El gobierno nacional como responsable, pedicomitente y la filoprevisora Que manejan los recursos del fondo del Magisterio No hace lo posible, no obliga a las empresas prestadoras Para que cumplan con el pliego de condiciones en los términos en que se contrató Por eso estamos hoy Ya no aguantamos más burla Por parte de la UT Red Integrada Postal CUP Que es la empresa que está establecida para prestarnos el servicio de salud A los docentes de la región 7 Que es comprendida por el departamento del Cesar De Santander, de Norte, de Santander y Arauca Entonces ya no aguantamos más Ya se han firmado en una serie de reuniones que hemos hecho El 17 de mayo se realizó una reunión con todos los actores Los que tenemos que ver de una forma u otra La empresa prestadora, la Supersalud, el Ministerio de Educación, la filoprevisora Y los representantes de FECODE y de los cuatro sindicatos de maestros De los departamentos de Cesar, Santander, Norte, Santander y Arauca Y allí se firmó en un acta de compromiso Una serie de aspectos Donde en un tiempo prudente de los próximos 15 días hábiles Después de ese 17 de mayo Había el compromiso de la empresa Mejorar lo que tiene que ver con Lo de la entrega de medicamentos Que sigue siendo de manera fraccionada Hay unas largas colas que tienen que hacer los maestros Para que le entreguen los medicamentos Y al final, después de tantas horas de espera Les van a salir en una fórmula que tiene cuatro medicamentos A duras penas les entregan uno Y los otros tres quedan indefinidamente Y esto hace precisamente que el maestro Para no dejarse morir Para no dejar avanzar la enfermedad Tiene que costear, tiene que comprar esos medicamentos Lo mismo pasa con las citas de medicina especializada Donde para que las asignen Se tarda hasta más de seis meses Luego de una serie de idas y venidas Por parte de los maestros Las empresas subcontratistas Como son las clínicas Los hospitales Los mismos médicos Las farmacias Dejan de prestar el servicio de manera abrupta Van los maestros a buscar el servicio Se encuentran De que ya no se los van a dar Porque la UT La UT Les adeuda por la prestación de sus servicios También una suma grande De tres, de cuatro y demás meses Los teléfonos también La empresa no los contestan Es un problema para que le contesten A los docentes Cuando van a solicitar precisamente La prestación del servicio Van a apartar una cita de medicina general O una cita con médicos especialistas En fin Cualquier tipo de servicio Referente a la salud No hay quien conteste Entonces vivimos una problemática Ya estamos cansados Y por eso Luego de tanta espera De tantas promesas Por parte de la empresa Que iba a cumplir Hemos decidido en el día de hoy Enarbolar la bandera De la protesta De la lucha Que por supuesto Es con sobrada razón Porque ya estamos cansados De tanta burla De parte del gobierno nacional De la cuiduprevisora Y por supuesto De la empresa Prestadora del servicio La UT Red integrada Foscal CUP Profesor ¿Qué consecuencias En la salud Ha traído La no prestación buena Por parte de la Fundación Médica Proventiva En los docentes? Bueno Tenemos unas consecuencias Que podemos decir Nefastas Precisamente Por este juego Que yo he venido Denominando desde hace tiempo Un juego siniestro Un juego macabro De parte de ese trío Que también lo he llamado El trío de la muerte El gobierno nacional La cuiduprevisora Y la empresa prestadora Esto ha traído Como consecuencia Unos desenlaces fatales De muerte De muchos maestros Ahora tenemos Un índice alarmante De maestros Con cáncer Que han fallecido Precisamente Porque estos medicamentos Son costosos Y la empresa prestadora Se da todas las vueltas Del mundo Para proveerle Estos medicamentos Y asignarle Las otras terapias Y los otros controles Médicos Que debe merecer Con la promptitud La celeridad La oportunidad La suficiencia Un paciente De cáncer Y otro paciente También De otro tipo De enfermedad Aducesar Vela por la defensa De los docentes Les presentamos A nuestro invitado especial En estos momentos cruciales Donde el servicio de salud Es caótico Y estamos prácticamente Diciendo SOS Pidiendo auxilio Porque el gobierno Prácticamente No atiende El clamor De los docentes Profesora ¿Hay casos Que podamos enumerar Donde algunos profesores Hayan perdido hasta la vida Por la mala atención En salud? Pues De perder la vida Profe Es lamentable decirlo Cantidades de profesores Han muerto Aquí en la puerta De la médico preventiva O en las clínicas Por una atención No oportuna Y por un diagnóstico Mal formulado Eso Pues Nos duele Altamente Y por supuesto Al grupo Al grupo familiar De ese maestro Igual El problema De las entregas De los medicamentos De las programaciones De cirugía De las entregas De citas generales Y citas De especialistas Esto es un caos ¿Cómo es que por un acetaminofén O un medicamento Que cueste Dos mil pesos Uno tenga que venir Tres o cuatro veces Y se está gastando En pasaje Más de lo que vale El medicamento ¿A qué conlleva esto? A que nosotros Nos cansemos Y terminamos Comprando Ese medicamento Porque No vale la pena Venir acá Estoy enterado Profesora De que a los profesores Que le vienen regulando La tensión arterial Los de avanzada edad Le están dando Ahora cita Para cada tres meses ¿No? Cada mes Si no Cada tres meses Bueno Yo soy Paciente De cita de control Por presión arterial Y me la manejan Aquí Y que Voy a decir Mi testimonio Yo me retiré De las citas De control Porque es un jueguito O sea Siempre que vienes A la cita de control Te atiende una misma persona O la enfermera O la niña Que controla El peso De las personas Entonces No es posible Y nunca te remiten Al médico Entonces Eso Ocasionó A que me retirara Porque no es justo O sea Uno no es un estúpido Por así decirlo Para no entender Qué es lo que está pasando Con la medicina De los maestros En Colombia Profesora Se reúnen cada momento Periódicamente Para exigirle La mejor atención Pero las cosas Siguen igual ¿Qué está pasando? Bueno Aducesar De alguna manera Ha cumplido Con este derecho Que es un derecho fundamental Y que nosotros Lo pagamos Mes a mes Aquí se han hecho Muchos mítines Como cinco mítines Para que este Servicio mejore Luego nos citaron A este paro Y pues el magisterio Ha respondido Digamos que en un 60% Eso es lamentable Nosotros quisiéramos Tener a todos los maestros Aquí Así los hayan atendido Porque el problema Es de unidad El problema Es un reclamo Colectivo Para que no nos lleven Y nos presionen Y terminemos Perteneciendo A entidades privadas A EPS privadas Que es lo que quiere El gobierno Nos está corralando Nos está amenazando De que el fondo No es viable Pero el fondo Si es viable Marmolejo Porque nosotros Los usuarios Aportamos mensualmente Para que el fondo Sobreviva Y cuando hay aumento De sueldo También hacemos Un aporte Cuando hay inscripción De maestros Nuevos También se hace El aporte Al fondo Entonces ¿Quién está fallando? El gobierno Que no está Haciendo el aporte Correspondiente Que determina El pasivo Pensional Del fondo O sea Él debe Aportar Un 8% Más o menos Y él no Lo está aportando Pero para que eso Pues pensamos Que es una forma De decirle al pueblo Que de pronto No lea Al pueblo Que desconoce Muchas cosas De que el fondo No es viable Y que nos tienen Que meter A los fondos privados Y nosotros No lo vamos a aceptar Vamos a seguir Luchando Vamos a salir A las calles Vamos a movilizarnos Y nuestra FECODE Nos va a acompañar En esto Porque es todo El grupo familiar De los maestros Que está comprometido Con esta lucha ¿Si servirá esta presión Para mejorar Este servicio Aquí en la Médica Competitiva? Esperemos que sí Pero como uno no sabe Con qué viene el gobierno Esperemos que sí Y si no es así Pues atendemos Las palabras Que dijo el representante De la FECODE Pedro Osorio Que si esto sigue así Pues los maestros Nos iremos A un paro Indefinido Por nuestra salud Por nuestra vida Y por la vida De nuestra familia A du Cesar Vela por la defensa De los docentes He aquí La opinión De los docentes Del departamento Del Cesar Compañeros y compañeras Muy buenos días Fraterno saludo De nuestra Federación Colombiana Educadores FECODE De nuestra asociación De nuestra asociación De educadores Del departamento Del Cesar Lamentamos Sobremanera Que el magisterio No solamente Del departamento Del Cesar Sino de Colombia Tenga que tomar Este tipo De situaciones Este tipo De actitudes Por los malos Servicios Prestados Por la fundación Médico Preventiva Y por las entidades Que firmaron Los acuerdos Con el gobierno Nacional Lo cierto es Que hoy Consideramos Que en el departamento Del Cesar Y particularmente En Valledupar A los maestros Se les está aplicando El paseo de la muerte No se nos está Prestando un servicio Digno A nosotros Ni a nuestros Beneficiarios Las citas De medicina General Son bien tardías Las citas De medicina Especializada Prácticamente No existen Las intervenciones Quirúrgicas Son a término Casi que Indefinido Entonces Ni con tutela Le quieren Prestar Un buen servicio A los maestros Por eso Se asumió La responsabilidad Que hoy Estamos viviendo Aquí en el departamento Del Cesar Estamos en un paro De 24 horas Pero así como lo dijo El compañero Pedro Osorio En su intervención En esta reunión Digna Del magisterio Del departamento Del Cesar Tenemos que prepararnos Para un paro Nacional Indefinido Para que se solucione De una vez por todas No solamente La prestación Del servicio De salud Sino La entrega De todos Los derechos A los que tiene El magisterio Colombiano Nosotros Pensamos Que los compañeros De Aduce Cesar Deben proponer En esa reunión De la región 7 Que Hagamos una reunión Colectiva De todas las regiones Y que asumamos Una posición conjunta Porque el problema No es regional El problema No es local El problema Es nacional Y este problema Tiene que asumirlo La Federación Colombiana de Educadores Con el apoyo Claro está De las bases A nivel nacional Aducesar Vela por la defensa De los docentes Cordial saludo A todos los maestros Del departamento Del Cesar Hablando específicamente Del municipio Del Paso Tenemos que manifestar Que la situación Sigue siendo caótica A pesar de que Se realizaron Unos acuerdos En reuniones anteriores En donde precisamos Tantas dificultades Nos dieron Un compromiso De que Supuestamente Se iba a dar Solución A la gran Problemática Que se viene Padeciendo Pero alcanzamos A darnos cuenta Que la situación Sigue igual Compañeros Hoy tenemos Que sentar Nuestra voz De protesta Al ver Que no se cumplen Los acuerdos Pactados Ni siquiera Los que se realizaron En la ciudad De Bucaramanga Como los que se hicieron Aquí En la ciudad De Valle de Upar La cita Con los especialistas Totalmente demorada El medicamento No hay en las farmacias El medicamento De control No llega a los pacientes Que están En condiciones Críticas Entonces consideramos De que hoy En esta reunión Debe salir Una decisión Precisa Con tal de que Se fije Una fecha De paro Para protestar En contra Del mal servicio De la salud En el departamento Del Cesar Igualmente Esa es la misma Situación Que se padece En todos los municipios Y de igual manera En mi municipio Que es el municipio Del Paso ¿Qué otro problema Aparte de salud Tienen los profesores En el municipio Del Paso? Además de las condiciones De salud Podemos decir Que el gobierno Nacional Departamental Y hasta municipal Nos tiene abandonados El hacinamiento En los salones Corregimiento De la Loma En un salón De aproximadamente 25 estudiantes Tiene 40 50 estudiantes Las condiciones Son precarias El mal servicio De fluido eléctrico La conectividad No las encontramos Entonces Son un cúmulo De situaciones Que no permite Que el ambiente escolar Sea el adecuado Fíjate que hay instituciones En el municipio Del Paso Municipios De ese corredor minero Que tanto al arte Se hace Que no hay comedor Escolar Para los niños Y nos encontramos En situaciones Desplorables Para poder prestar Un excelente servicio Los maestros Hoy estamos haciendo Un esfuerzo contundente Para dar lo mejor De nosotros Pero hay que entender Que el gobierno También tiene que hacer Un aporte contundente A esta necesidad Para prestar Un buen servicio De educación Aducesar Vela por la defensa De los docentes Hemos llegado Al final de Aducesar Somos todos Cordial invitación Para una nueva oportunidad Gracias por la atención Presentamos Aducesar Somos todos Programa institucional De la Asociación De Educadores Del Cesar Aducesar Aducesar Vela por la defensa De los docentes